que se hicieron. O se me mejoró el gusto o se desmejoró la raza. Todo cambia. Cambia hasta Dios, que no está quieto como pretende la teología. Puras huevones. No hay nada quieto. ¿No ven que hasta las piedras se mueven? En cada átomo de una piedra giran los electrones en torno al núcleo. Materia y movimiento son una sola y la misma cosa. La materia no necesita de Dios para moverse. Él es el que necesita de nosotros para existir. Si no pensamos en él, no existe. Le pagó una caja de pasteles.